Necesito hablar con mi abogado, I need to talk to my lawyer, to my lawyer, I need to talk to my children, necesito hablar con mis niños. La vida ilegal le puede costar lo que más quiere. Abandone los grupos ilegales presentes ante las autoridades militares y de policía más cercanas. La seguridad es de todos. Ministerio de Defensa Nacional.